En un paso significativo hacia la reforma legal, San Juana Maldonado, acompañada por su abogado Mario de la Garza, ha presentado al Congreso del Estado una iniciativa para la creación de una ley que llevará su nombre. Esta propuesta tiene como objetivo facilitar futuros indultos de manera más clara y precisa. Hemos presentado la iniciativa de ley San Juana al Congreso del Estado y hacemos un llamado muy respetuoso para que se revise esta propuesta de forma seria, como decía San Juana, que sirva para liberar a mucho más mujeres que están en prisión injustamente. Para Noticiero San Luis Potosí, Alondra Yaneli.